Ahora vamos a picar la carne. Tengo posta y la idea de este corte de carne es cortarlo en cubitos, porque hay gente que le gusta la empanada con trozos de carne y hay gente que no tiene problema en comer empanada con carne molida. Ambas opciones son buenas. Ahora, tener trozos de carne, que uno puede comprar un trozo en particular que uno quiera, una posta negra quizás, una posta paleta u otro tipo de corte y uno va cortando el corte que quiere en trocitos. De esta manera uno se asegura de la calidad del producto que va a tener, sin querer decir que la carne molida sea mala. Ahora, en la antigüedad la gente hacía la empanada en Chile con carne picada, no la hacía con carne molida. Después por un tema práctico, inclusive porque era más barata, la carne molida era más barata, más fácil de conseguir, se empezaron a hacer las empanadas con carne molida. Pero hoy día, en algunos supermercados la carne molida tal vez sale tan cara como la carne negra. Solo dedicamos un poco más de tiempo para cortar la carne en pequeños trozos y tenemos un buen resultado. Ahora, posta negra, buena opción. Esta paleta es otra buena opción. Choclillo es otra buena opción. Tienen que estos cortes magros, que sean jugosos y que nos den buen sabor. Y a esas le hacen una buena empanada. Voy a seguir cortando, voy a lanzar el video para no quitarles mucho tiempo. Pero ustedes ven que esto, con un poco de paciencia, se tiene en unos minutos. A continuación, vamos a pasar, vamos a terminar con esto y pasaremos a picar la cebolla. ¿Les parece? Después de pelar y lavar muchas cebollas, las vamos a partir en trozos más pequeños. Porque con esta maquinita que tenemos acá, vamos a poner trozos adentro y vamos a encargarnos de la cebolla. Comenzamos a dar la vuelta. Después que le hemos dado vuelta, miren que quema la cebolla. Añadimos el aceite. Dejamos que esto hierva. Cuando este caliente el aceite, añadimos la cebolla. El cebolla. El cebolla no solamente es fundamental para la empanada, sino que para noches, comidas que tenemos en el cebollacán, cuando tenemos falta de tomate. Siempre tenemos que agregar cebollas. Y preparamos. Ahora comenzaremos a hacer el cebollas de cebollas. Una vez que empiece a agregar, le agregamos un poco de azúcar. ¿Esto es para qué? Para que no repita la empanada, para que no produzca platulencia. Vamos a revisar cómo está la cocción. Y nos damos cuenta que la cebolla está casi transparente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agregarle? La carne. Vamos a agregarle la carne. Vamos a comenzar a agregarle la carne. Junto con agregarle la carne, vamos a agregarle también comino, sal, orégano, a otro gusto. A alguna gente le echa pimienta, o algún tipo de picante, como mergén, o otro tipo de fruto. Eso es lo que tenemos que agregarle. Entonces, le vamos a agregarle la carne y le vamos a agregarle un poco de orégano. Vamos a agregarle también un poco de sal. Todo esto es a gusto. Como es a gusto, cada persona le echa la cantidad que considera necesaria. Y algo que le dará mucho sabor, es el comino. Comino polvo. Esto también le va a dar bastante sabor. Algunas personas agregan pimientas, mergén, o vino. Con esto va a darle mucho sabor a la preparación. Mientras se preparan las... Se producen, se... Huesen la carne y las cebollas, punto. Vamos a aprovechar de cortar unas aceitunitas. Y de esa manera evitamos que el comensal se vaya a romper un diente por causa de una... Después con aceituna. Esto es una pequeña tensión porque también podríamos perfectamente colocar la aceituna entera. En Chile tradicionalmente se coloca una aceituna entera, pero... Esto simplemente es para darle un poco más de cariño. A la atención de... Con acuerdo, estamos preparando una empanada. Simplemente para que no pueda comer tranquilo y no se debe encontrar con el modulo dentro de la masa. Además de eso, vamos a echar a coser unos huevos. Vamos a hacer unos huevos duros. Aprovechando que estamos cosiendo el pino. Así aprovechamos bien el tiempo durante todo este rato. Después de haber sofrito, haber agregado comino, orégano, sal a gusto. De haberlo dejado hervir juntos después de un rato, tenemos el resultado. Y está listo el pino. Ahora ocuparemos un poco de harina. Tenemos aquí un kilo. Entonces vamos a hacer este poquito que tenemos acá, para hacer la masa. Toda masa lleva materia grasa. Ocuparemos margarina, la derretiremos y la mezclaremos con la harina que tenemos en este bol. Aparte de eso, hay que considerar un poco de sal a gusto. Y también recuerden que la margarina tiene sal a gusto, también tiene sal incluida. Así que solamente un poco. Y agua aquí. Y con eso haremos nuestra masa. La margarina es fundamental. Así que la pondremos en este bol, la pondremos en este bol y la derretiremos. Una vez derretire nuestra margarina, que la hemos puesto en el microondas, la mezclamos, la vertimos, donde está los demás ingredientes, la harina, la sal, la mezclamos. Y también es lo muy importante que le agregamos un poco de agua. Y con eso comenzaremos a hacer la masa. Una vez que hayan mostrado todos los ingredientes, tomo la masa y empiezo a amasarlo un poco, con mucho cuidado. Y queda una masa más elástica. Esto lo voy a retirar para poder agarrar. Queda una masa más elástica. ¿Qué hago a continuación? Después de esto, un leleo. Paso un leleo. Recuerden que esta masa solamente es materia grasa, harina, sal y agua. No tiene nada más que eso. Y esta masa puede utilizarse para hacer chaparritas, para hacer dobladitas y para hacer empanadas. Es la misma masa. Es muy útil, muy práctica. Puede hacer todo eso. Tomo un plato y marco con un cuchillo los bordes de la masa. Los marco. Lo tiro y miro. Miren. Me queda una masa empanada bastante gruesa, pero lo vuelvo a lelear. Me tiene un poco de sobrante. Y tengo mi masita. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tomo esto y le debo el relleno. Los aceitores. Si le doy forma, le doy forma y le gozo más linda. ¿Qué es lo que tenemos? Una empanada. Pongo ahora en el horno un poco de harina para colocar mi empanada que acabo de hacer y de esta manera evitamos que la empanada se pegue después que empiece a hervir, empiece a a unirse. Por último, quebramos un huevo. Tomamos la herramienta y la volvemos. Y vamos a pintar nuestras empanadas. Comiendo un huevo, empezamos a pintar nuestro empanudo. Esto le va a dar un lindo valor. Y van a ver ustedes el resultado final. De sabor, le voy a echar mejor esfuerzo para que esté pronto para posible. Espero que estén muy ricas porque sea un proceso largo. Espero que tengamos que tomar la harina. Calculo yo que con un kilo de harina y con los ingredientes que le acabo de dar, le deben salir unas 8, 10 empanadas, 7. Finalmente los no. La metemos hasta el horno por unos 20 o 25 minutos. Según la velocidad de su barco. En el estado final unas ricas empanadas. Hechas en casa. Regan empanadas de horno. Con ustedes la hagan que la disfruten. Ahora voy a disfrutar este año. Adiós. Adiós. Adiós.